La Fuente de Ventura Rodríguez, un clásico de aquí de Boadilla del Monte y para clásicas, Víctor, las motos que has elegido para la ruta de hoy, ¿no? Bueno, son motos de aspecto clásico pero que ya tienen mucha tecnología. Por ejemplo, esta que es la nueva Stripop 2013, pues tiene ABS en las dos ruedas con una característica técnica muy avanzada, que es que los sensores de ABS están encastrados dentro del buje. Y después con los intermitentes y stops traseros de LEDs integrados. Es una moto de aspecto clásico pero con mucha, con ABS, con pilotos de LEDs y un montón de características técnicas que, bueno, que significan un avance dentro de su categoría. ¿Y esta otra moto? Bueno, esto es una Stripglide, es de toda la familia Touring, que como sabes es la familia rutera de Harley-Davidson y en todas ellas es la más deportiva. Es la más ligera y es una moto para grandes rutas y grandes viajes. La ruta de hoy no es un gran viaje pero es una ruta de lo más interesante que empezamos aquí en Boadilla del Monte, delante del Palacio del Infante Don Luis. Y nos vamos a ir de aquí a Brunete para visitar esa plaza maravillosa que tiene. Luego saltaremos a Quijorna, de Quijorna a Navalagamella y acabaremos en Fresnedidas de la Oliva. ¿Nos ponemos en marcha? Allá que vamos. Aquí comienza Madrid en moto. Salimos de Boadilla por el oeste para alcanzar la antigua carretera hacia Brunete. Para ello hay que sortear la M50 por una inmensa rotonda que nos deja directamente en la 513. Carretera escondida entre autovías discurre entre fincas y antiguos portines. Y enseguida aparece Brunete, pueblo cuyo nombre se debe, dicen, a un paño utilizado en la actividad ganadera. Ciudad del siglo XV, destruida y reconstruida tras la Guerra Civil, su máxima expresión es la espectacular Plaza Mayor, cuadrada y abierta, uno de los grandes legados histórico-culturales de la región de Malta. Tenemos a la entrada del pueblo, tanto en el sector oeste como en el sector este, dos carteles que pone Brunete abierto al mundo. Yo creo que la particularidad de los brunetenses es que somos gente muy afable, somos gente muy participativa y esto se ha ido demostrando a lo largo de los tiempos ya solamente con los festejos populares. Cuando los festejos populares de Brunete, ya desde los años 30-40, eran festejos a los que acudían de todos los pueblos de la comarca. Creo que podríamos definirlo como tal. Si a esto además le añadimos el parangón de la historia, pues desde luego es un entorno muy agradable de visitar. Ya tenemos lo que es la plaza, el entorno, el conjunto histórico con la iglesia y luego tenemos un templete y el Parque Luis Martín Granizo, que es un parque en el que antaño, antiguamente había una laguna, que era una laguna que servía de abrevadero para todos los... La trasumancia que pasaba por estas cañadas. Brunete es un sitio que tiene principalmente estar rodeado de cañadas. Mira, vamos a ver Rubaldo, un herrero de los de verdad. Miren, sí, trabajos concretos, o sea, trabajos que no puedes comprar en un centro comercial, vamos. He hecho una puerta hace poco que era como un árbol, con las hojas, con las ramas, sí, muy curiosa. Esto dura más que nada. Son trabajos que esto sí que es para toda la vida, vamos. Mi familia aparece en el archivo de Simancas. Estamos ya en 1678 como oriunda de Brunete y puede que nos perdamos algún apunte más antiguo. Yo viví en Madrid de pequeña, pero como casi todos los miembros de mi familia fuimos regresando a Brunete según Brunete se iba acercando de alguna manera a la gran ciudad, a Madrid, porque ahora Brunete está muy cerquita. En 15-20 minutos estás en el centro de Madrid, está muy bien comunicado y aquí se vive muy bien. Víctor, vamos a aprovechar que estamos aquí en Brunete y vamos a ver a los amigos de Tepesa y hacemos un curso rápido, estos de conducción de coches. Mira, el curso lo harás tú. Yo en lata procuro ir lo menos posible. Bueno, espérame, que no tardo nada, que yo lo voy a hacer, ¿vale? Muy bien. Hay clientes particulares y empresas. Las empresas lo que buscan principalmente es reducir la sinestralidad y realizan cursos de formación de distinta duración y distinto tipo. Y los particulares hay varios perfiles, o bien aficionados al motor o aquellas personas que han tenido algún susto al volante y quieren mejorar su nivel de conducción. Empezamos hablando de lo más básico, que es sentarse correctamente al volante, a manejar correctamente el volante. Hablamos del trazado de curvas, de todo tipo de curvas. Hablamos de la frenada, enfocado a una frenada de emergencia. Y vemos también la importancia del cinturón de seguridad. Se va. Se va. Me cago en la chica. Giro, pausa, giro, pausa, giro, pausa, giro, pausa. Con este pequeño movimiento ya hemos hecho la corrección de... Muy bien, muy bien. La valoración propia, lo que hace de sí mismo el conductor, suele ser bastante elevada. Luego la realidad demuestra que no es así. Muchas veces el vehículo está incluso por encima de las capacidades del conductor. Primera, segunda velocidad, un poquito más rápido. Pasamos al interior de la curva, al interior. El coche comienza a deslizar. Cuidado, cuidado, que ahora el coche se ha ido de delante. Y ahora de atrás, bien. Bueno, Javier, entonces en mi caso, ¿qué es lo que ha pasado para que se haya ido el coche para un lado, para otro? Pues en un primer momento hemos sufrido un subviraje y en un segundo momento lo que ha sucedido ha sido un sobreviraje. En un primer momento se ha ido de la parte delantera y después de la parte trasera. Sí, o sea, es complicadísimo, ¿eh? O por adelante o por atrás. Es complicado, primero es complicado detectarlo y darle solución en tiempo y forma. Satisfecha la curiosidad y confirmada la falta de destreza, seguimos ruta en dirección a Quijorna. Se puede llegar por Villanueva de la Cañada o saliendo a la 501, autovía de los Pantanos, que te deja posteriormente en la 522. Algunos kilómetros y unas cuantas curvas después se llega a este municipio. Uno de los grandes desconocidos de la Comunidad de Madrid. Un pueblo de trazo antiguo que fue terriblemente castigado en la guerra hasta el punto que solo quedó en pie una pared de su iglesia. Recuperó presencia por su perfil cazador y hoy la visitamos y conocemos a través del testimonio de algunos de sus ilustres vecinos. Bueno, Willy, ¿a ti cómo te dio por venir a Quijorna? Bueno, pues buscando tranquilidad. La verdad es que el pueblo es tranquilísimo y, bueno, tiene muy buena combinación, está cercano a Madrid. De Telemadrid estoy a 20 minutos. Ya, eso sí, es cierto, sí. Y entonces, pues bueno, una tranquilidad como era. ¿Pero quién te habló de Quijorna? Mirando nosotros, no nos habla de nadie. Mirando nosotros, entonces la cercanía de traer unos amigos que viven ahí cerca del escorial. Esto está a 10 minutos del escorial. Lo que, en realidad, por tu vida de actor, poco tiempo pasas aquí en el pueblo, ¿no? Hombre, no creas, no creas. Como actor ahora, por ejemplo, estoy de gira trabajando por toda España, pero tengo muchos días para estar aquí. Oye, ¿dónde podemos ir a tomar algo? Hombre, donde quieras. Aquí, bueno, tenemos cuatro bares en el pueblo. Sí, dime uno para ir a... Pues vea, aquí, donde Vicente, el águila. Bueno, ahí te hacen unos ternascos, unos cochinillos. Bueno, es que hacen unas cosas maravillosas. Pues vamos a verlo. Venga, pues nada. ¿Qué haces aquí, Joaquín? Pues buscar un sitio tranquilo, donde poder vivir bien, como vivo, con gente muy del pueblo. El tema principal, el foco principal de la guerra fue este pueblo, que quedó prácticamente destruido. Y a mí me han dicho, mucha gente, que debajo, pues hay pasadizos, donde la gente se movía cuando venían problemas. Pero, ya digo, es una ciudad, es un pueblecito con poca gente, pero muy tranquilo. Todos son familia, unos son primos de otros. Tienes que tener cuidado cuando dices, ¿te acuerdas que fulano tal que te... Dicen, cuidado, que ese es primo de estos, entonces no, ya que no se puede hablar, porque aquí prácticamente es verdad, todos son de familia. Y lo que tienes puesto ahí en la puerta, ahí en piedra, lo de que solamente quedó la iglesia después de la guerra civil, ¿eso es verdad? Sí, 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 efectivamente. ¿Quedaría la iglesia ahí? Quedó un trocito de iglesia, como de dos metros, tres, quizás, un poquito más. Pero nada más, en el pueblo no, que nada, quedó una morena justamente enfrente del bar, que la morena está en alguna fotografía por ahí, en algunos reportajes de Quijorna. Quedó la morena nada más que quedó, y cuatro casas, ¿me entiende?, de barro todo. Oye, Vicente, cuéntame, sobre todo, evidentemente, además con ese horno, tenéis asados y tal, ¿qué más cosas come la gente de aquí? Pues de todo, en general, tenemos un muy buen entrecó también, o sea, tenemos fabes también asturianas buenísimas. Las paellas cojoludas me he comido aquí. Unas paellas fantásticas, y bueno, ya les voy a hacer un majo comentario de hace muchos años, que es lo que ha incrementado esta casa día a día también. Es un cocido que se ha hecho, que lo hemos hecho, llevamos ya cuatro años haciéndolo, desde que empezó esta crisis, a seis euros, que ha cogido una fama inmensa. Estamos dando 80 y hasta incluso 160 menús todos los miércoles. Ajá. Y los garbanzos son de Quijorna. Bueno, pues aquí queda todo el mundo invitado para ese cocido, donde podrán comer, ser bien atendidos y encontrar algún vecino ilustre de Quijorna como Willy Montesino. Vale. Vicente, que... Muchísimas gracias, encantado. Vicente, qué grande eres. Muchísimas gracias. Es un pueblo donde se cruzan muchos caminos. De hecho, está atravesado por la vía pecuaria, la cañada real, la segoviana, por donde si te vienes un fin de semana o por las mañanas hay muchísima gente que pasea. Es uno de los encantos. Hay dos alamedas, la Alameda del Norte, la Alameda del Sur, un cordel. Es un pueblo que yo, que me gusta la fotografía, pues he gastado muchos, muchos carretes. Tengo fotografías de... Ahora ya no se gastan carretes, ¿no? Ahora ya no. Ahora se gastan gigas. El pueblo es cierto que en la guerra la batalla de Brunete fue más la batalla de Quijorna que Brunete, pero bueno. Pues mira, lo que te venía contando, uno de los encantos de este pueblo, y que es patrimonio, es estas balconadas de la Dirección General de Regiones Devastadas, que en la época de la guerra quedó arrasado y levantaron este tipo de viviendas muy bonitas. Y ahora vosotros vais dirección Navalagameya y Frenedillas. Pues esta es la carretera que vais a seguir. O sea, al final, nada, en dos minutos estáis afuera. Bueno, Juanjo, pues muchas gracias por enseñarnos tu pueblo. Ya volveremos, lo que no sé decirte es cuándo. Bueno, cuando queráis, ya sabéis dónde estamos, ¿vale? Muy bien, voy a por la moto, que vamos para allá. Buen viaje. Hasta luego. La carretera entre Quijorna y Navalagameya es la AM521, vieja conocida para los ruteros de la zona. Área occidental de un relieve accidentado. Circulas entre colinas, barrancos y torrenteras, atravesando encinares hasta llegar a un pueblo pequeño, pero cuyo término municipal tiene una de las mayores extensiones de la Comunidad de Madrid. Sitio predirecto para propietarios de fincas. Aquí encontraremos molinos, ermitas y a la entrada, si vienes de Valdemorillo, la impresionante iglesia de Nuestra Señora de la Estrella del siglo XV, una de las más destacadas de la Comunidad. Tras dejar las matos en la plaza del ayuntamiento, conviene pasear y aprender, mezclándose con algunos veteranos de la zona. No necesito presentarme, porque todo el mundo me conoce, pero me llamo Benedicto Hernández García para servir a cualquier señorita las 24 horas del día. Bueno, bueno. ¿Qué tal era Antoñete? Muy buena persona, muy buena persona, muy buena, muy buena. Vamos, yo por lo menos para mí, y creo que aquí en el pueblo no me uno tenga quejas de ver. ¿Venía aquí a...? Sí, yo he jugado al dominó con él también, aquí. ¿Y qué tal jugaba? Bien, jugaba bien. ¿Y cómo es un día cualquiera de Benedicto, aquí en el pueblo? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Un día cualquiera? Pues yo voy a una nave que tiene ahí mi hijo, a un kilómetro de aquí, y ahí tengo mi herramienta, mi tallerdito, y ahí trabajo. Pues pasar el tiempo, cuando me canso lo dejo, como no es una cosa que me obligan, cuando me canso lo dejo y me voy a pasear y luego vuelvo otra vez. Bueno, Josefa, entonces, ¿esta ermita? Esta ermita se construyó porque hubo un pastor que pastaba por aquí con sus ovejas, cabras, que en un momento dado, en el 1450, alrededor de 1450, dijo que había visto aparecerse un ángel encima de una de las encinas. ¿Qué me estás diciendo? ¿Por aquí? Por aquí, exactamente aquí. ¿El ángel que se apareció era el arcángel San Miguel? El arcángel San Miguel. Sí, ¿y dónde? Es ese árbol, dicen, ¿no? Bueno, la gente lo toca como si fuera ese árbol, pero en realidad el árbol se lo fueron llevando en trocitos, en la época antigua, crea como reliquia. El pastor, al bajar a pueblo, no se atrevió a decir que había visto al arcángel en el árbol, porque decía, me van a tomar por tonto. Entonces, según la leyenda, una noche se despertó con las piernas pegadas a las nalgas. ¿Qué dices? Estuvo así y hasta que dijo, esto va a ser porque me ha castigado Dios. ¿Pero cómo que pegadas? ¿Estaba arrodillado? Sí, pegada a las piernas. ¿Y él pudo despegar las piernas? Después de dedicar una misa a San Miguel, se le despegaron, se durmió una noche y se le despegaron al día siguiente. Bueno, no más. Se quedó nuevo. Entonces empezó a construir la ermita. Continuamos por la 521 en dirección a nuestra última cita. Fresnerillas de la Oliva, cruce de caminos entre Navalagameya y Robledo de Chabela, rodeado de canteras de granito y poblado por fresnos. Cruzas espacios naturales como la dehesa de Navalquejigo. Y al entrar en el municipio, deberás detenerte a contemplar la iglesia de San Bartolomé, preciosa construcción del siglo XVI, paisaje que contemplan los chavales que utilizan la dehesa como el patio del colegio. La calle principal recorre el pueblo entre plazas hasta desembocar en el Museo Lunar de Fresnerillas, viejo conocido del programa donde nos detenemos y nos dispersamos. Bueno, Víctor, aquí nos vamos a separar, que me voy a visitar la que sería la cabezuela. Pues yo me voy a ver los caballos por una raza española de concha. ¿Caballos o yeguas? Caballos y yeguas, de las dos. ¿Qué te parece? Luego nos vemos para comer. Claro, tenemos que comer. ¿Qué hay, Pepe? ¿Cómo estás? Hola, Víctor, ¿qué tal estás? ¿Qué tal está todo? Pues nada, aquí vereos a vosotros y a vuestros caballos. Pues nada, encantado en la llevada nuestra y vamos a ver a Sandra, que está montando el caballo. ¿Qué caballo está montando Sandra? Alí Babá. ¡Hombre, viejo conocido! Sí. ¡Hombre, viejo conocido! Mira aquí qué dócil que está con el potrillo y nos deja acercarnos y hacerle de todo. Incluso casi hasta los potros algunas veces se les puede tocar. Sí, sí. Están muy domesticados. Son caballos que sí, que salen una línea muy deportiva, muy práctica, porque son caballos que se pueden montar fácilmente. Pero ya lleváis muchos años, ¿no? 30 años, 30 años criando caballos españoles. Empezamos en una finca que teníamos en Huelva y luego ya nos trasladamos aquí a Fresnedillas. ¿Tú eres el que te encargas de todos los potros, las yeguas? De todo, de todo. ¿Estás al día? Sí, tenemos 84 caballos, tenemos varias fincas. Muchos de estos los has visto tú nacer, ¿no? Casi todos. ¿Cuántos años llevas aquí trabajando en Conchimar? Llevo 10 años ya. ¿10 años ya? Sí, llevo 10 años. Oye, pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido una maravilla ver vuestros caballos y vuestra finca. Bueno, Juan Luis, cuéntame, ¿desde cuándo estás con el lío este de los quesos? Pues con esto estamos desde el año 2010, desde septiembre del 2010 que empezamos. Aunque la quesería funciona y se fundó en el año 91. Sí, 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 ya lo he visto. ¿Es un queso fundamentalmente artesano, queso de cabra? Bueno, la filosofía siempre fue hacer un queso de cabra y nosotros lo que le hemos dado es un giro un poco más allá y es con la fabricación o con la transformación de la leche, pues favorecer también el sostenimiento de una raza autóctona que existe en Madrid que es la cabra del Guadarrama o Guadarrameña. Adela, ¿esto qué es? ¿El queso está ya aquí preparado para cortar o...? Sí, esto ya es la cuajada, se llama. ¿Esta es la cuajada? Entonces esto previamente se ha calentado la leche a 71 grados, 30 segundos para que no haya problemas de bacterias malas para la salud y tal, pero que mantiene todas las propiedades de la leche. ¿La parte de arriba qué es? La parte de arriba es que la máquina da mucha presión cuando pasa la leche aquí... Un cuchillo para que veamos, a ver. Y entonces sale así un poco como... Ah, o sea, el queso en realidad es esto que hay debajo, ¿no? El queso es esto. Los quesos van a permanecer ahí, sobre la mesa, fermentando y luego a primera hora de la tarde, cuando pasen una serie de horas y el pH ha llegado a su punto, los quesos se meten a sal. Entonces hoy tenemos aquí un queso en sal de los que se metieron de la producción de ayer. Aquí los quesos permanecen 12 horas y a las 12-14 horas... O sea, el líquido este, ¿qué es? Esto es agua con sal y luego pasa aquí al desuerado en las tablas. Ah, y ahí... Aquí en las tablas se sitúa y se deja durante una semana hasta que cría su propia corteza, cría el moho. Este es un moho natural del queso que le da perfiles de sabor, le da perfiles de gusto y además ayuda a su propia protección, que es la corteza natural del queso. Aquí donde estamos, el queso pasa de la sala de secado, donde hemos visto, del desuerado, y pasa y está aquí durante dos meses. Entonces aquí hay varias fases, porque aquí el queso hay que voltearlo manualmente, pieza a pieza, todas las semanas. ¿Esta es la última fase ya? No, esta es la penúltima fase. Esta es la última fase para el semicurado y para, por ejemplo, los cabra de botas madurados. Luego hay una fase posterior para lo que son los curados y el queso a la cerveza o el hipotecremos. Toma, prueba. ¿Este es el queso a la cerveza? ¿Famoso? Este es el cibezuela, el queso a la cerveza. Mmm, exquisito. Con este se puede conducir igual, ¿no? Con este no vas a, cuando soples no vas a dar positivo, ya te lo aseguro. Oye, Juan Luis, que gracias por habernos recibido y enhorabuena por la fábrica. A vosotros por haber venido. Hasta cuando queráis tenéis aquí la quesería para ver mis hijas. No lo dudes. Gracias. Hasta luego. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues encontrar aquí cosas, si quieres, muy tradicionales, ¿no? Desde nuestros torrenos, nuestras croquetas, que son famosas, tanto las del peralejo como las nuestras y, sobre todo, pues a lo mejor nuestras carnes, también unas carnes de la sierra, pues bastante bien tratadas. Ajá. Oye, ¿y cuál es el secreto de las croquetas? ¡Oh, amigo! Eso es muchos años, muchos años, sí. Bueno, Víctor, aquí ponemos el punto de final a la ruta de hoy. No sabía que eras el hombre que susurraba a los caballos. Bueno, de susurro, pero no me hacen caso. Nos hemos visto toda la sierra oeste y, bueno, viene un día espléndido. Sí, sí, ha estado muy bien. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!